ah 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 No te, tengo que bailar a ti tú hoy. Y que mi gran aleja está llamándome, muy someto a mí y me quedo hoy. Oh, yo, tú eres el mar y yo soy el metal, me voy a sentar tu bala para comprar. Yo no puedo ser un sabor, eres mejor. Oh, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Y que mi gran aleja está llamándome, muy estupido, me voy a saltar, me voy a saltar. No te, yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!